Cada persona tiene un reloj dentro de su corazón El reloj define el tiempo, no su nombre o quienes son Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? El principio es un final, el comienzo de un despertar Sabiendo que no vas a estar, pero tengo que continuar Porque la vida es larga pa' los que llevan un buen camino Y corta pa' las víctimas del tiempo y del destino No hay memoria, solo reverencia y convocatoria Mi libro tú lo escribiste, no eras parte de mi historia Y eres autor de este señor que hoy se derrama entre los versos Viviendo en otro universo, saco tiempo y te converso A veces lloro por no haber valorado lo que hoy valoro Y tus detalles más sencillos es el brillo de mis tesoros Yo camino ciego y confiado, nadie me atropella Porque tú te ha dejado la huella y yo camino encima de ella Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas La impotencia de perderte me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro, ya que mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Yo sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti